También, pues, ocasionalmente cuando mi padre nos llevaba a mi madre a estar junto con ellos, él siempre estaba apoyando a mi madre, llevándonos todos bravos, cargando a nosotros en nuestra vida, cuando éramos unas niñas, cuando mi padre triunfó. Es también muy querido y muy amado por toda mi familia, y sobre todo muy respetado. Quiero cantar una canción muy hermosa, porque yo sé que el licenciado era un gran amigo de mi madre, y antes que nada, pues, quiero dejarle este paso para ti, licenciado. Venga. ¡Se presenta la finalidad! Por su hermosura y valor, más grande que cualquier otra, ¿Se acuerda, licenciado? El torreo es la mejor, la más grande para la boda. Los ojos claros de amor, su alma, torrella y clara, Carmel Hernández, por Dios, torrella. La demás casa, carmel, carmel, carmel Hernández, Durango de la nacer, tu madre que hizo torrella, la más hermosa mujer, carmel, carmel, carmel Hernández, México, carmel, 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 Tus lances sobre la arena, tus pases y tus pasiones El toreo en la grandeza, reina de todos los hombres Tantes de Claudia y sabemos, que hermosa, que valentía El sol brillaba en tu pelo, mientras canto lo moría Carmela, Carmela Hernández, tu rango que te nace Tu padre te hizo torera, la más hermosa mujer Carmela, Carmela Hernández, México entero te vio Y se enamoró de tu sangre, sangre por ella Ay, tu valor me canta Antonio Campos, tu amor, tu amor tan grande y todo Que bendecido por Dios, trajo a tu vida lucero A ver Tu lucero brilló, llenó tu vida en todos los hombres Sonrisas llenas de amor, y tu ilusión Frente a los ojos Carmela, Carmela Hernández, tu rango alegro nacer Tu padre, tu padre te hizo torera, la más hermosa mujer Padre, Carmela Hernández, México entero te vio Y se enamoró, y se enamoró de tu sangre, sangre por ella Soy tu paz Olé Tú д